¡Ay, corazón! Me duermo en cada rincón Es una dulce sensación Ahora que voy a morir ¡Ay, corazón, corazón! Tengo una cosa que decir La vida es como una prisión Y esta llave es mi salvación Ya es la hora de partir La otra orilla me espera Con los crisantemos que traerás Cántame noches enteras A este lado del mar Me duermo en cada rincón Ya queda poco por vivir Por techo la luna y el sol Cuando quieras vienes por mí La solución no es huir Oigo una sombra a venir ¡Ay, corazón, corazón! Ya estoy dejando de sentir Me duermo en cada rincón Estaré abajo ardiendo, amor Quiero morir junto a ti La otra orilla me espera Con los crisantemos que traerás Cántame noches enteras A este lado del mar En el cielo no hay nada En el cielo no hay nada No me queman las llamas Estoy tan lejos de ti Para no irte llorar Con los crisantemos que traerás La otra orilla me espera Con los crisantemos que traerás Cántame noches enteras A este lado del mar Antes de ser calavera Aprovecha de mí lo mejor Es el tiempo que nos queda En cada rincón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón